El Ministerio de Educación suspendió las clases de los turnos vespertino y nocturno de este miércoles en los colegios públicos y privados de los departamentos de Managua, León y Chinandega. El asesor de Asuntos Educativos de la Presidencia, Salvador Banegas, dijo que la decisión fue tomada como medida de prevención y protección luego del sismo de 5.4 grados de intensidad registrado a las 10 y 48 am y que se sintió en todo el territorio nacional, principalmente en el Pacífico. Banegas señaló con base en reportes de todo el país que ante el movimiento telúrico los colegios pusieron en prácticas los planes de evacuación y protección que se han estado practicando en los simulacros realizados en los centros educativos en todo el país.